Si estáis en medio del bosque, ¿qué preferís encontraros? ¿Con un oso o con un hombre? Con un oso. Bien, bien. ¿Y vosotras con un oso también, eh? ¿Sí, a que sí? Venga, chicas, decidme, ¿por qué mejor con un oso? Pues porque con el oso no nos creerían si nos hace daño. Y tengo más miedo de un hombre que de un oso. ¿Que con un oso qué, disculpa? Que con un oso si nos creerían si nos hace algo. ¿Y si te hace algún hombre, no te creerían? No, muchas veces no nos creen y el proceso judicial es muy difícil. ¿Ya?